¿Qué tal amigos? Les sonaba Nelson Cancela y bueno pues en esta ocasión quiero enviar un fuerte abrazo y una felicitación a todos los padres, a todos los papás, a todos los papacitos, hoy en su día, el día del padre. De parte de un señor Nelson Cancela y de toda la agrupación, mil pero mil felicidades y que la pasen de lo más excelente posible. ¡Nezo Cancela! ¡Felicidades! ¡Tiene la cabeza! ¡Felicidades de nuestro México, límite y querido! ¡Muchas le good bye!